Las cifras del mes de septiembre nos dejan un ascenso del paro con respecto al mes anterior y se reduce también las personas afiliadas a la seguridad social. No son datos positivos, pero no obstante podemos decir que en Navarra el empleo se mantiene sin grandes altibajos. Seguimos en cifras históricas de personas trabajando en nuestra comunidad. De hecho, desde septiembre del año pasado se ha seguido creando empleo en Navarra con casi 4.000 afiliaciones más, impulsado sobre todo por el sector de la industria. La afiliación se mantiene con una tendencia positiva desde hace meses en torno a las 310.000 personas afiliadas. En cuanto a los datos propios del desempleo del mes de septiembre, Navarra registra 205 personas paradas más, supone un incremento del 0,7 mensual y en términos anuales un incremento del 1,04%. La cifra de paro es, por tanto, la de 29.612 personas. Por tanto, continuamos en niveles de desempleo de finales del 2008. La actividad en la que se ha dado un mayor incremento mensual de personas paradas han sido las actividades sanitarias de servicios a empresas, banca y actividades profesionales y también en la administración pública. En el lado opuesto, es destacable el descenso de personas paradas en el ámbito de educación con 80 personas menos debido a las contrataciones del inicio del curso. Respecto a la afiliación del mes de septiembre, se cierra con un leve descenso de 212 personas afiliadas menos, un 0,07%. Sin embargo, en un año se produce un incremento de la afiliación media del 1,21%, que supone casi 4.000 personas más. En un año, se ha dado un crecimiento de la afiliación media en la industria de 1.069 afiliaciones más y en la sección de sanidad y servicios sociales, 962. La afiliación media, por tanto, se sitúa en 309.828 personas. Seguimos, por tanto, con datos históricos de empleo.